...virtuales, mucha gente que yo conozco le ha tocado pasar por una situación así y hace dos noches detrás, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, durante esta semana, durante la madrugada... No es que no lo sepa, es que no quiero decirlo demasiado exacto para no comprometer a nadie. A la madrugada, entre las dos y las tres de la mañana suele el teléfono en la casa de la Coca, en la casa que compartieron con el Cala toda la vida. Suena el teléfono, la Coca va, atiende y ella cae ahí en esta trampa de los secuestros virtuales. Quiero, Marina, que me expliques tranquilamente cómo fue. Sí, una situación horrible. Fue a las tres de la mañana, suena el teléfono, una voz masculina, le dice a mi mamá, tenemos a tu hija, danos todo lo que tengas, danos plata, dólares, joyas, si no la vamos a matar. Detrás de esta voz masculina hay una voz femenina que gritaba, simulando una crisis de llanto, mamá, dales todo, dales todo, me matan, me matan. Obviamente mi mamá se paralizó. Ahí le empezaron a dar algunos datos vinculados a la estructura familiar, que voy a omitir para no involucrar a terceras personas, pero bueno, le daban algunos datos que podían dar la pauta de que ellos sabían de qué iba nuestra familia, quiénes más formaban parte de la familia, cómo estaba estructurada. Y obviamente a mamá se le confunden las cosas porque estaba en shock. Imaginate que a las tres de la mañana una voz te diga con convicción, tenemos a tu hija y la vamos a matar si no nos das todo lo que tengas. ¿Le hablaban de una hija, de vos o de Ileana o simplemente una hija? Ella lo que dice es que siempre lo asoció conmigo porque había hablado con Ileana pasadas las 10 de la noche, porque bueno, además ella sabe que Ileana tiene su familia estructurada, su marido, sus hijos, la persona que la asiste, es decir, no vive sola y ella sabe que yo vivo sola con mi hija y que quizá ese día, lo que ella imaginó en ese momento de confusión, me ha habido con Martín, con mi novio, o estaba yendo o estaba volviendo, es decir, tengo más quizá movilidad y además sabía dónde estaba Ileana y no sabía dónde estaba yo porque habíamos hablado a la tarde pero no a la noche. Entonces ella lo que me dice es que yo asocié con vos en ese momento. Y además por otros datos que le iban entredando y son sacando, porque es un mecanismo que parece que te cuentan pero en realidad te sacan información. Por suerte no le sacaron nada y los pocos datos que dio los dio falsos. Pero más allá de eso pasó un momento espantoso. Encima con la buena y mala suerte, porque la mala suerte es que yo tengo el celular en silencio a la noche, entonces ella atina a llamarme. De hecho tengo el mensaje todavía de ella en crisis de llanto, diciéndome, hija, me dicen que te tienen secuestrada y que te van a matar. Pero dentro de todo tuvimos la buena suerte de que el teléfono inalámbrico de mi casa está enchufado en el living. Tengo uno solo de línea o que responde a la línea fija y que en general está en el living. Pero había venido el pintor, entonces la persona que trabaja en mi casa lo había pasado a mi mesa de luz. O sea, a las 3 de la mañana suena el teléfono de línea en mi casa y me sobresalto porque no es un sonido al que esté acostumbrada, porque en general no suena a esa hora y si suena, suena como lejos, suena lejano. En ese caso me sonó en la oreja. Entonces atino como a desenchufarlo porque pensé en esas grabaciones, viste, que te venden cosas, o esas máquinas que saltan los llamados porque están programadas así o en algún llamado de madrugada que inconducente, equivocado. Pero cuando desenchufo el teléfono de línea, miro el celular y veo llamadas perdidas de coca. A esa hora me asusto y la llamo. Y bueno, obviamente la encuentro en una crisis de nervios, diciéndome, hija, me dijeron que te iban a matar, que te tenían secuestrada. Pero te quiero decir, la llamé de casualidad porque si yo tenía el teléfono de línea en el living y el celular en silencio, no la atendía nunca. Tengo entendido que la persona que la llamó a mi mamá la iba a volver a llamar, no entendí muy bien la circunstancia en la que le corta. Igual el modo superándose, llaman al voleo, o a veces no tanto, con un par de datos. Digo el voleo porque a veces la misma persona les empieza a dar información. Eso es lo que te digo. Ellos empiezan a tirar información al azar y la misma persona los va guiando, obviamente sin querer. Otras veces porque tienen muchos datos, por personas que han encenado algún tipo de formulario, de cupón, de promoción. Y ayer contaba Johnny Viale que el 10% de la gente cae. ¿Lo tenemos a Roberto Piazza ahí? ¿Lo tenemos a Roberto Piazza ahí?